¡Suscríbete al canal! 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 Pero sin lugar a dudas creo que Michoacán y las autoridades e incluso las nacionales tienen que hacer un importante esfuerzo para concatenar, para tratar de unificar esta mano de obra, esta capacidad, este talento, esta valentía, estas ganas de salir adelante para que se traduzcan no solamente en mandar recursos para las familias en Michoacán, sino también para lograr proyectos sociales que permitan ayudar a muchos jóvenes que no van a la escuela, que permitan ayudar a muchos adolescentes que están confundidos y que no tienen a veces las herramientas o la motivación necesaria, que permitan ayudar para que en Michoacán se puedan construir más escuelas, se puedan construir más clínicas, pero esto no como realidades aisladas ni programas frívolos, sino como una política consolidada en los estados que mayor migración tienen. Michoacán tiene que distinguirse como un estado que no se conozca por las tristes noticias, que no se conozca por la criminalidad, que Michoacán se conozca más bien como este estado que le puede aportar mucho a la nación y como este estado que empieza a transformar y que tiene que ser pionero, como lo fue pionero en la independencia, como fue partícipe en la revolución, Michoacán tiene que ser pionero en esta transformación del desarrollo o de la política social o del bienestar, como lo llama el presidente de la república, que hoy se tiene que construir. ¿Cuál es tu proyección, Antonio, respecto del apoyo que se tiene que dar a las comunidades indígenas, que son muchas precisamente en este estado? No, no podemos entender Michoacán sin las comunidades indígenas. Son parte de nuestra idiosincrasia, son parte de nuestra esencia, son parte de nuestra formación, pero yo creo que es parte de nuestro ser. El indigenismo michoacano está arraigado en la geografía de todo el estado, sin lugar a dudas. Tenemos desde Purépechas, Mazahuas, Nahuats, Otomís, Matlatzincas, incluso en la geografía del estado, ubicados en la propia costa también hay indigenismo. Obviamente la parte más representativa de Michoacán está ubicada en la meseta Purépecha, en todos estos municipios, en la cañada de los 11 pueblos michoacanos que representan este indigenismo. Yo no soy partidario de que haya leyes especiales para los indígenas. Como mexicanos, todos por iguales, debemos de ser tratados en las mismas condiciones. Por supuesto que hay una enorme deuda. Hay municipios indígenas que en Michoacán hoy tienen graves problemas, que buscan que no están en la misma sintonía de representación legal. No hay elecciones en algunos de ellos. Tienen sus procesos políticos en base a los usos y las costumbres y a veces no hay esa comunicación. Lo de menos es que haya participación política, pero lo demás sí es una integración. Yo no quiero ver michoacanes distintos o varios michoacanes. Yo quiero ver un sólido Michoacán donde la gente sienta, por supuesto, la población sienta esa representación de la autoridad. Y el indigenismo no se puede quedar atrás. Le da muchos buenos sabores a Michoacán. Yo creo que la parte más importante en la que tiene que caminar Michoacán es la justicia de la distribución de los recursos. Si Michoacán no distribuye justamente sus recursos, tendremos un Michoacán más avanzado por un lado, pero un Michoacán con una tristeza en varios municipios, porque así lo establece también los datos de medición del desarrollo y de la pobreza. Michoacán tiene municipios con extrema pobreza. Además, estacionarse en una política muy regional, en una política muy comunitaria, en una política de lo que significan los esfuerzos y las capacidades que tenemos estacionadas en cada una de las regiones que son magníficas. Finalmente, Antonio, ¿cuál es tu perspectiva, cuál es tu propuesta a mediano y largo plazo para poder convertir a este Estado en una potencia nacional? Bueno, lo primero es que hay que sensibilizarse. Creo que el gobierno o las próximas autoridades deben ser lo suficientemente conscientes que hay que plantear una idea, que hay que tener una proclama, que hay que tener un plan, que hay que tener una estrategia, que hay que definir un derrotero y un camino. Sin eso, por supuesto, Michoacán no puede caminar. Quien quiera gobernar por gobernar, por pose, por foto, por simple deseo, ya no corresponde a la estatura y a la exigencia de un Estado ávido, ávido precisamente de este deseo de contaminar un Estado que se tiene que unificar. Lo primero es esto, una idea, un plan, un proyecto, unificar al Estado. Se necesita un gran liderazgo que unifique al Estado, que entienda su realidad administrativa, que no es sencilla, su tema con los maestros, su conflicto con los profesores. ¿Cómo poder resolver ese tema? ¿Cómo podemos transparentar una agenda educativa que permita ponderar y entender que la reforma más importante sobre la educación tiene que ver no solo con el calendario, no solo con la infraestructura, no solo con los salones o con los edificios, sino tiene que ver también con la dignificación de los maestros, con sus mejores condiciones laborales? Tiene que ver con el escuchar la voz de los niños y de los estudiantes y tiene que ver con involucrar a los maestros, hacer todo un trinomio de éxito para que la educación pueda transparentarse y entonces sí poder hablar con franqueza sobre lo que requiere el Estado en la educación. Debemos determinar con la inseguridad y la criminalidad. Lo hemos señalado varias veces que la criminalidad no se resuelve con más policías, con más armas o con más uniformes. Claro, la seguridad es un tema de percepción y estoy convencido que un ladrón o que un asesino no lo hará si tiene buena iluminación en la calle o si tiene patrullas o si tiene una vigilancia o si hay cámaras o si hay tecnología, pero yo creo que lo importante es crear una expectativa de vida en Michoacán. No podemos dejar a la gente a su suerte, no podemos seguir ser partícipes, no alentando, pero ser partícipes de una cultura de la criminalidad en varios municipios que se prestan para eso. Porque están lejanos, porque están distantes, porque no tienen la atención, Michoacán de veras requiere esta atención importante y una política de evaluación. Se tiene que evaluar los programas, se tiene que evaluar el rendimiento y se tiene que hacer un importante esfuerzo aliancista con los tres niveles de gobierno. Solo así Michoacán podrá salir adelante y tiene esa enorme capacidad. Antonio Ixtláhuac, muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Hasta la próxima.